Estamos en la casa de Abraham Núñez, un destacado militante del Partido de Muerta Cristiano, que en su oportunidad fue presidente del partido también. Y lo vemos que está con su bastón de mando. ¿Qué tal Abraham? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, este bastón de mando es el que usa los que mandan en el Ile Vasco, los del Consejo Anciano. Y esto me lo trajo mi hija de regalo hace poquito que estuvo acá. Me lo trajo de regalo porque me lo mandaron de allá. Y lo atesoro y lo tengo guardado con mucho cariño. ¿Le irá a dar buen uso ese bastón de mando? Mire, a mí me gustaría la verdad de las cosas. Si bien es cierto, yo siento una penita muy grande por el hecho de que a mi partido lo veo tan dividido a nivel comunal. ¿Ya? Porque a mí me interesa primero la comuna y posteriormente lo provincial y lo nacional. ¿Ya? A mí me gustaría unificar lo que es el partido a nivel comunal. Yo sé que hay corrientes acá, ¿ya? Todas respetables. Yo lo respeto a todos. Yo no he hecho ningún comentario sobre nadie negativo. Pero sí me llama poderosamente la atención porque no se han sentado a conversar. Ese es un tema justamente del que veníamos a conversar. ¿Ese es un fracaso político? ¿Es un déficit de la democracia o que no lo hemos practicado? ¿La democracia en su totalidad para poder conversar y salir de problemas? Porque la política es justamente para solucionar problemas y no para irse creando más problemas. El problema que cayó aquí no cayó tanto en la política. Política cuando hablamos de buscar gente, votos, todas esas cosas. Pero el problema yo creo que pasó por ambiciones personales y eso empezó a deteriorar el partido. Porque resulta de que yo cuando entré al partido, yo entré al partido para ser partido y no para servirme del partido. Y eso se ha malinterpretado hoy por hoy y eso es lamentable. ¿Ya? Los dirigentes tienen que ser gente que cautive más militantes. La gente, los dirigentes que no pueden reunir gente o llamar gente, convocar reuniones, es porque no tienen las capacidades nomás. Sí, pero eso de convocar gente tendría que ser por la doctrina partidaria. Porque hay gente que convoca y mucha gente, pero son clientes políticos. El clientelismo político le llaman a la gente que va a trabajar por pega. Bueno, cuando hablo de esto, yo me refiero a lo siguiente. Resulta de que primero que nada, yo lo propuse a la directiva anterior. Lo primero que hay que hacer, cuando uno hace una casa, lo primero que se preocupa son los de los cimientos. Si usted no se preocupa de sus cimientos, esa casa se va a derrumbar. Yo le recuerdo a las directivas anteriores, que yo hice una propuesta. Me costó bastante tiempo reunir, inclusive las personas, para organizar las bases como correspondían. Presenté el proyecto correspondiente y nunca, no creo que ni lo leyeron, pero nunca tuve respuesta a eso. Consecuencia de lo que tenemos, tenemos un partido dividido. En circunstancia que podríamos haber tenido un partido con bases, que es lo importante, bien formada y con buena doctrina, ya partidaria. Pero hoy día aquí tenemos, nos miramos las manos y no tenemos nada. Entonces, a mis camaradas demócratas cristianos, yo los llamo desde este lugar a que nos juntemos y se haga una directiva. Pero una directiva en acuerdo de todos. No que hayan dos directivas, dos, tres, cuatro candidatos. No, hagamos y pongámonos de acuerdo y veamos las mejores personas y elijamos una buena directiva. Pero una directiva que tenga poder de convocatoria, ya. No una directiva en nombre por salir. Eso no sirve. Entonces, sí. Obvio, yo hablo de que haya una directiva de consenso. Perfecto, si sale para mí, perfecto. Pero en una reunión, un ampliado comunal, que se llama, pueden aparecer dos o tres candidatos, dos corrientes, ya, presenta a sus candidatos. Legal, ya. Pero que sea con el compromiso de querer sacar nuestro partido adelante. O sea, no salir por salir y no salir para servirse del partido. Aquí estamos hablando de levantar nuestro partido. Ya, así que mientras tanto, no miremos conveniencias políticas, sino que miremos cuál es el problema del partido en este momento. Bueno, hoy día no sería tanto servirse el partido, porque hoy día, aquí en el caso de la comuna de Maipú, ya no tiene la alcaldía, no tiene Cobra, no tiene nada, no tiene donde echar mano. Hoy día sería por la doctrina. Donde quieran menos, porque hay muchos que se van a restar en este tema. Muy de acuerdo con lo que usted, el comentario que usted hace. Perfecto. Pero cuando yo hablo con ambiciones políticas, estoy hablando de futuro. Aquí, no tan solo el partido de la democracia cristiana, sino que los que perdimos las últimas elecciones presidenciales, estamos también pensando en recuperar la alcaldía de acá. Entonces, a eso me refiero, así, no que dé que a la gente... Con proyección. Exactamente. Entonces, eso es lo que corresponde hacer. Pero no que venga una persona, yo voy a trabajar, pero, pero. No. Trabajemos todos. Y después, elegimos entre todos lo que nosotros queremos, ya. Y podemos salir adelante. Se puede hacer un trabajo. Yo ya tengo experiencia en esto, ya. Yo ya fui presidente del Partido de la democracia cristiana. Y perdonen que lo digan, no con alta energía, ni mucho menos, ya. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros teníamos concejales, alcaldes, diputados, senadores y presidentes de la República. Ya. No es que lo tenía solo el Partido de la democracia cristiana, sino que también teníamos que agradecerle a la concertación, porque teníamos una buena concertación también, ya. Y unida y trabajador. Y eso lo podemos volver a hacer. Si es cosa que nos pongamos de acuerdo. Nos demos la mano. Bueno, dice Partido Demócrata y Cristiano, seamos demócratas y cristianos. Disculpémonos, perdonémonos, démonos la mano, el abrazo fraternal y saquemos a nuestro partido adelante, porque se puede. Está pasando difícil, muy difícil, ¿verdad? Alguien a lo mejor me va a decir, ¿cómo este gallo está loco? No. No estoy loco porque resulta que no estoy queriéndolo hacer al tiro, sino que es un trabajo. ¿Ya? Y ese trabajo se puede hacer. ¿Y cómo se puede hacer el trabajo? Con la unión de todos los democracias cristianos. No importa si somos 20, 50, mientras más seamos mejor, ¿ya? Los que partan de esto. Exactamente. Pero podemos hacer. Ya el Partido Demócrata y Cristiano ya tuvo una crisis, ya, camarada, acordémonos. Tuvimos, cuando apareció el MAPU y todos esos partidos, actuimos también muy mal, ¿ya? Pero subieron los que estaban en ese entanto de sacar el partido de adelante. Y porque eso también se puede sacar hoy día. Tenemos experiencia en esas cositas. Así que yo os pido la unión y el querer sacar el partido de Madrid de Cristiano adelante, porque se puede, camarada. Pero eso significa que las corrientes fuertes, los chascones, los guatones, los colorines, que tenemos aquí en la comuna de Maipú también, tengan que partir por reconocer, digamos, que tienen que trabajar juntos. Y eso hasta el momento no se ha logrado. Es que hacia allá está mi llamado. Mi llamado es a darnos la mano y darnos un abrazo. Yo cuando entré al Partido Demócrata y Cristiano, camarada, yo no entré, yo no era chascor, no era grandote, no era chico. Soy chico, bajo, sí. Pero no pertenecía a ningún grupo. Yo entré porque decía Partido Demócrata y Cristiano. Y mi manera de pensar y mi manera de ser, más prevalecían a ser Demócrata y Cristiano que a pertenecer a otro partido político. Y eso lo podemos hacer. ¿Ya? Después busquemos corriente para algún tipo de candidatura o una cosa así. Pero hoy es un solo objetivo. Es una meta. Y la meta es sacar y reflotar al Partido Demócrata y Cristiano. Bueno, no estamos muertos, camarada. Estamos vivos. Y si estamos vivos, es que podemos hacer cosas. Y eso es querer. ¿Ya? Y si queremos, lo podemos hacer. ¿Y por qué no lo ha logrado la democracia cristiana? Cuando, si bien es cierto, cada corriente tiene diferentes objetivos, pero tiene que haber una coincidencia, porque si no, no estarían metidos en la democracia cristiana. Tiene que haber alguna coincidencia entre los chascones, los guatones, los colorines, los intensos y todo lo demás. Tiene que haber alguna coincidencia. Porque esto no solo se da a nivel comunal. Se da a nivel nacional. Que hay problemas de grupos que... No, es muy cierto. Yo, por eso no me he querido meter un poco más allá. Ya, porque sé que existen, ya. Pero resulta de que acá, lo que mismo usted dice, a nivel comunal, por eso me gusta, quiero seguir hablando de lo comunal. Porque aparte de que seamos demócratas cristianos, nos conocemos, nos saludamos y nos podemos pedir excusas si cometemos algún error. Arriba las cosas se miran bajo. Otro punto de vista. A mí me tocó, cuando fui presidente, me tocó vivir cosas muy amargas allá arriba a nivel nacional. ¿Ya? Que eran problemas a nivel comunal, las cortaban allá y las cortaban a la pinta de ellos. Y no como son, como es la realidad. La realidad, camarada, está en el militante comunal. No en la nacional. En la nacional están, son pinturitas, muchas pinturitas que son para optar a puestos. De diputados, senadores y cosas así. Nosotros queremos sacar, la convicción nuestra es porque de corazón somos demócratas cristianos. Y podemos sacar nuestro partido adelante. O sea, ¿crees que van a conversar aquí, vas a lograr con este llamado que estás haciendo, a que exista diálogo entre los guatones, los príncipes, los chascos? Porque hoy día en las elecciones que hubieron hace poco, ¿ya? Si bien es cierto, hasta eso da pena, como 17.000 votos en el don Freddy Campuzano, 4.000 y tantos votos en el candidato a diputado, señor... Silber. Gabriel Silber. Gabriel Silber. Y 8.000 votos en la candidata a presidente. Yo la verdad de las cosas que yo veía, los números, y no me explicaba. No cuadra. No, no cuadra. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Entonces... Personalismo, división. Porque fue personalismo. Porque yo veía a los candidatos nuestros, solos... Antes, cuando nosotros hacíamos política, había una comisión que cada poco acompañaba a los candidatos. ¿Ya? Y no llegaba el candidato, llegaba con 5, 6 o 10 personas acompañando a cada reunión, de base, de lo que fuera. Ahora, yo veía el teléfono que es lo que hoy día se ve, y veía a los candidatos solos. Pena me daba, porque yo veía, veía a los famosos... Y veía a este caballero, yo sé que tengo la distancia, pero que anda solo. Y hay cosas que el partido no ha apretado. Antiguamente, el presidente del partido pasaba a ser el generalísimo de las campañas. De candidatos que fueran. O sea, él apoyaba a todo el mundo. No tenía... Y lo lamentable es que teníamos presidente y candidatos al mismo tiempo. No lo desconozco. La dualidad de ese no era... No, porque resulta de que él no podía apoyar a otro candidato porque se estaba echando en contra de decir, estaba hablando contra sí mismo, no podía ser. Entonces son cosas... No es culpa del candidato de acá. Es candidato de que a nivel nacional cambiaron las cosas. Y eso, ¿por qué las cambiaron? ¿Será por conveniencia de los grupos? ¿Cuál más, cuál menos? No, camarada. Seamos humildes y seamos un partido fuerte. Y preparémonos para que en las próximas elecciones municipales tengamos alcalde. Ahora, si no lo tenemos por A, B o C motivos demograficianos, sea alguien de la concertación. Que comulguen, que comulguemos todo. Primero organicémoslo nosotros y posteriormente organicemos nuevamente una coalición fuerte de concertación. Porque se puede. Es cosa que queramos hacer las cosas. A ver, si le tocara a Abraham Uyye presidir esta directiva que dices de consenso, ¿cuáles serían los tres puntos en los cuales tendrías prioridad para poder hacer esto? Saldría un poco de los estatutos del reglamento del partido. Yo junto con elegir una directiva comunal, elegiría cinco consejeros comunales. A objeto de que semana por medio, a lo menos, hagan reuniones políticas y discusiones políticas dentro de la directiva con esos consejeros políticos. No están autorizados hoy día que hayan consejeros políticos comunales. Yo por lo menos pediría autorización o vería la forma de que se eligieran esos cinco. Porque a dedo no sirve. Es bueno que sea la persona que quiera hacerlo y lo otro, que hay gente que lo apoye. Que lo respalde. Justamente que lo respalde. Lo otro punto que sería es la organización de las bases. En Maipú a lo mejor tenemos 20 o 25 bases. Tener dos dirigentes como directores de bases por cada base, ellos se van a preocupar de su cuadrado. Van a tener a lo mejor 8, 10, 12, 15 militantes por base. Pero si sumamos eso, más la otra base, más la otra base, somos hartos. Si se llaman a reuniones, se llaman a los dirigentes, a los directores de bases. Y queda toda la base informada porque ellos a su vez informan en su base de la dirección, de la reunión política más alta. Eso es organización y eso se puede hacer. Eso fue lo que decía Tenante. Estructura, estructura partidaria. Que yo le propuse en el gobierno, no de Freddy, en el anterior, de reorganizar todas las bases. No había sueldo, no había intención política. Nunca he tenido la intención de aspirar a tener un puesto político, concejal, diputado. Fíjense que se dio la cosa. Que llegaran de otros partidos políticos a pedirme que fuera candidato a diputado. Cosa que no. Político rentado no. Político porque me nace. Y soy demócrata cristiana. Son dos. Y la tercera línea sería el tener, como dice el adagio, el casado, casa quiere tener una sede. Sí, pero eso me hace pensar. Es una deuda que tiene el Partido Demócrata Cristiano con sus militantes todo tener sede porque fue el partido más poderoso, fue el que ha tenido más concejales, pero nunca ha tenido una sede propia. No, no la ha tenido. Felizmente nosotros, cuando fui presidente, nosotros tuvimos sede todo el periodo. Los dos años, ¿ya? Pero yo operaba con mecenas, gente que eran militantes y eran adherentes al partido, ¿ya? Yo en ese entonces trabajaba en el Banco del Estado. Mis jefes eran adherentes al partido. No eran del partido, pero se ponían con su cuota mensualmente. Entonces, esos mecenas nos servían para pagar el arriendo, pagar la luz. Teníamos teléfono. Se recibían unas monedas del diputado, otras monedas del senador, ¿ya? Se pagaba la secretaria que teníamos. La sede se abría todos los días, ¿ya? Y hacíamos partido, camarada. Y eso tenemos que hacer. El temor, vamos a tener la cantidad de militantes como para tener plata para rentar una sede. Hay que ver, a lo mejor a nivel nacional. En este momento yo estoy un poco aislado del asunto político y administrativo, sobre todo. A lo mejor de la nacional nos podrá llegar al... Ahora, ¿tenemos un diputado? El diputado ha sido consejero de don Carlos Duprenda, entonces don Andrés Aldívar. ¿Por qué no se va a poner el señor Silva? Le corresponde también, pues si él es de acá. Él salió, aunque haya sacado 4.000 votos, que es poquísimo, con votos de acá. Los militantes democracistianos votaron por usted. ¿Y sabe por qué votaron? Porque tienen una obediencia partidaria. Y si hay una obediencia partidaria y la tuvieron con usted, de usted tiene que haber también una obediencia partidaria con los militantes para que haya una sede política donde vayan todos los demócratas cristianos a reuniones y usted atienda a los militantes ya una vez a la semana, una cosa así. Son de la municipalidad y no pueden hablar contra la municipalidad o son de fuera de la comuna y no vienen. Y ese es el grave problema que tienen. Hoy día no hay opinión política referente al estado actual de la municipalidad de Maipú. Para que sea productivo, yo creo que primero que nada tenemos que... yo por lo menos estoy dispuesto ahora y estoy con mucha felicidad y por eso voy a anunciar algo que es muy personal mío. Yo antes había dicho a todos que no. Pero la semana recién pasada se me llamó del Instituto Neurológico de rehabilitación de mi pierna y me tomaron los moldes. Yo voy a hacer un esfuerzo en lo personal de llamar por lo menos... yo conozco dos corrientes, ¿ya? Para que se haga una reunión y podamos ya ir de a poco irnos masticando, ¿cierto? Para poder llegar a depurar esto y poder sacar nuestro partido adelante. Yo estoy dispuesto, camarada. Hay muchos camaradas que me han pedido que estuvieron conmigo en antaño me han pedido Don Abraham, ¿por qué no asume usted? Yo me le saqué todo el tiempo el kit de esta situación. Pero hoy, como está mi partido estoy dispuesto a darlo todo. Y voy a tratar de comunicarme con gente importante de los bandos a objeto de poder que unemos criterios y saquemos nuestro partido adelante. Lo que desató el problema aquí en Maipú o donde se notó más porque los problemas políticos son a nivel nacional que rebotan acá por los temas de las corrientes políticas lo que reventó fue, digamos, la elección municipal del año 2016 donde hubo un candidato demócrata cristiano y un candidato que antes era demócrata cristiano y corrió como independiente. Ahí se dividieron los bandos. Muy cierto. Ese fue el problema. ¿Qué podemos decir de eso? Porque de alguna manera sí que tenían que votar porque era el candidato de la democracia cristiana que uno dicen que era el candidato de la nueva mayoría nunca hubo primaria de la nueva mayoría acá es más se inscribieron candidatos y no se realizó nunca y el otro candidato era un candidato independiente que había sido demócrata cristiano. Ambos tenían ambos tenían argumentos como para poder postular a lo mejor pero colocó siempre el caso de la florida allá también había un problema pero la derecha no se pierde respaldó a su candidato. Aquí se entregó la municipalidad. La misma presidenta del partido dijo que con dolor hayan determinado entregar la comuna de Maipú. Muy cierto. La verdad de las cosas es que faltaron alturas políticas. Ya, ya. Porque había los que estábamos en política sabíamos y estábamos ciertos que Al ir dividido Al ir dividido se dividía la potencia por decirlo así, ya. Porque si vemos Freud sacó algo de 15.000 votos y el otro sacó como 30 una cosa así hacían 45 que eran muchos más votos que los que sacó la actual alcaldesa, ya. Pero ¿qué es lo que faltó? Faltó unificación y aclaración entre las personas, ya. Porque no bastaba que yo sea el candidato del partido de la Comunidad Cristiana o sea, había que reconocer que el otro ganaba, ya. ¿La descuenta de ese tú había que ponerle por lo que había que guiarse por algo? Había que guiarse por algo y eso es una realidad, ya. Y además que ¿qué es lo que sucede? de que este niño Vítory tenía un equipo muy cohesionado, ya. Venía 10 años ya trabajando y trabajaban entregados totales, ya. Entonces acá con con Freddy había gente, sí pero no era la suficiente con la suficiente experiencia, ya. En el cargo el querer es una cosa pero el poder es otra son dos cosas y cuando tenemos que reflexionar tenemos que poner en la balanza el poder y el querer y si el querer es más liviano que el poder reaccionemos y digamos no, esto no todavía no todavía no está la fruta madura ya esperemos a que la fruta esté madura hoy día dejémosle a la otra persona es esperar cuatro años o sea si yo hubiera sido el Freddy a lo mejor respeto yo la opinión del Freddy de todo el mundo, ya. Habría dicho no, en esta mira yo me voy a retirar y quédate tú ¿ya? Sí, pero es que es una determinación que él no puede tomar No. Primero, si era candidato si no era candidato y tomaba la determinación el partido por otra persona Perfecto, pero pero después cuando fue candidato pero en este minuto en este minuto lamentablemente ¿ya? lamentablemente se le echa la culpa a Freddy porque no tenemos el municipio ¿ya? ¿y eso es es lo real o no? Es lo real sí pero resulta de que a lo mejor él nunca quiso destruir a la derecha en el municipio La gente que no es demócrata cristiana lo ve como un problema de la democracia cristiana porque asumían de que Víctor era demócrata cristiano o que era pro-demócrata cristiana o que era bueno la gente afuera la que no está la democracia cristiana algunos me dicen no con respecto a esto yo tengo que decir a nivel comunal hay muchas cosas que no se determinan ni se cortan lamentablemente hay cosas que se cortan a nivel nacional y a nivel nacional hay muchos dirigentes a nivel nacional que no tienen idea que existen las bases que existen los militantes de base en el año 2000 se perdió también una elección dentro con los problemas propios que esa vez sí eran demócrata cristiana porque el partido había dicho que una persona que en este caso era Germán Silva era el candidato priorizado y por qué era priorizado porque solamente había existido una modificación legal y quien sacara sobre el 30% era el alcalde por lo tanto había que competir con la derecha que en ese tiempo ganó Roberto Sepúlveda y ganó Roberto Sepúlveda por la división que existió al interior de los ¿cómo se llama? de los concejales de la democracia cristiana que hicieron su propaganda candidato alcalde cuando lo que tenían que hacer de acuerdo a las normativas del partido era candidato a concejal eso una vez más y ahí reitero porque resulta de que si a nivel nacional bajan un candidato bajan un candidato entonces miraron mal visualizaron mal ¿ya? ¿son ambiciones personales esas? porque los políticos tienen que tener ambiciones no, sí pero cuidado arriba mandan y todavía siguen las corrientes como bien decía usted los guatones los chascones y todo lo demás unos con más fuerza y otros con menos fuerza y en un momento determinado la corriente entra a descender A ¿ya? no te preocupes porque yo te voy a descender acá ¿ya? entonces ahí donde hubo un problema ¿ya? porque existarán los grupos todo lo que se quiera pero está la directiva que él manda ¿ya? entonces ahí hubo un problema de directiva y por eso se perdió en esa oportunidad ¿ya? y y fue lamentable ¿ya? porque ahí subió el el doctor Sepúlveda ¿ya? y y empezó con la catomba de inmediato ¿ya? igual que como comenzó esta dama también echando gente de la municipalidad y esto y de iniestro ya y bueno y se pagaron las consecuencias no pero es que eso yo lo considero que está dentro de lo legal de lo legal ella puede determinar el caso de la alcaldesa actuar ella ganó por lo tanto ella va a estar con la gente que ella estima conveniente perfecto ella ganó perfecto pero con los despidos y toda la cuestión ¿quién ganó? ¿perdió Maipú? no importa si aquí esta es una cuestión política no es una cuestión de cosas ella dice que no quiere trabajar con esas personas y listo ella ganó lo mismo que con Gemma cuando tuvo Gemma recuerdo que el escándalo que el doctor Sebulba echó como 150 personas claro que 150 personas era como el 70% de la gente que había honorario ese tiempo que eran 247 que me recuerdo por los dichos de Sebulba hoy día no hoy día eran 2000 y han echado la mitad 50, 1100 1100 personas de haber echado pero está dentro de la facultad que tienen está perfecto dentro de la facultad yo lo miro como el que paga la basura el que paga las cosas aquí en Maipú resulta de que al echar la gente se paga doble tiene que pagar la indemnización y tiene que pagarle a la gente que entra a trabajar y esa plata en el municipio en el municipio general no servirá mejor para arreglar una plaza pero de ahí se pensaba antes eso ya no ocurre en política bueno después ya pero como estoy hablando ahora es mi manera de pensar ya entonces eso yo creo que que las cosas se hacen así yo fui ejecutivo bancario la alcaldesa no creo que tenga experiencia en números ya esa es la gran diferencia que nos puede dividir en los dos ya y no quiero tocar ese tema porque te lo voy a tocar si quieres y lo vas tanto así que yo fui presidente de la comisión revisora de cuenta yo fui el que destapó la olla de los problemas administrativos que tenía los honorarios terminé con eso terminamos con la auditoría y tal ¿sabes lo que hizo la señora alcaldesa? al día siguiente me echó o sea terminé mi trabajo me echó ¿por qué? porque no servía ah este cabello descubrió todo esto está de número lo voy a poner en tal engrandecerla como una ya ¿qué está haciendo ella? no tengo idea que te ¡Gracias!